17 de enero Bueno, inicio de competencia Sale delante El Mon Mortis Tercero, Ronnie Segundo Se invierte en los papeles ¡Ay, papi! ¡Ay! ¡Ay, Rodi! ¡Raydiel! Por un chiqui, Raydiel besaba el suelo Saliendo de la rotona, vamos a ver quién sale delante Si Raydiel Rodi o El Bombo En la posición, Raydiel Toribio Seguido muy de cerca de Rodi García El Bombo se le acerca En la tercera posición de esta categoría 80, CECEL, que gane ser campeón Se mantiene Raydiel Toribio en la primera posición Seguido de Rodi García Tercero Y de Alfonso Ortiz, el Bombo La pasola de Raydiel y Rodi Está mejor en la recta que el Bombo ¡Ay! Se le acerca el Bombo Se le acerca el Bombillo Le va a hacer un extraño ¿Cómo? Yo no sé Se acerca ¡Ay! Se mete en pelea también el party Eso es peligroso para el Bombo Si quiere ser campeón El party intercediendo en la competencia ¡Ay! ¡Cambios! Pasa el Kuki Rodi García A la primera posición Seguido de Raydiel Toribio Tercero, El Bombo Cuarto El party Orlando Minaya Categoría 80, CECEL, REY Le sacó la milla Le sacó la milla Se mantiene la primera posición En Tungu y Rodi Ramón García En la segunda posición Raydiel Toribio tercero El Bombo Ortiz Cuarta posición para El party Orlando Minaya Pero fue el intro Que le puso Yo no lo sé Ampliando en la primera posición El piloto Rodi García Seguido de Raydiel Toribio tercero El Bombo Cuarto el party 80, CECEL, ÚLTIMA Se le acerca a Raydiel A Rodi García El Tungu Se le acerca a Raydiel A Rodi García El Tungu ¡Ay! ¡Nervios! ¡Ay! ¡Nervios, papito! Entran parejitos Los pilotos 80 Racing El Bombo Rodi Raydiel Saliendo de la red De la red Raydiel Toribio Segundo Tercero El Bombo Primero Cuarta posición para Orlando Minaya El party Restan cuatro vueltas Para finalizar Con categoría 80 ¿Cuántas vueltas? ¿Cuatro cuando crucen? ¿Cuando crucen? ¿Cuatro? Yo lo estoy contando Toma Rodi García Seguido de Raydiel Toribio El Bombo Se le acerca el Bombo Raydiel Toribio Por la segunda posición Se le acerca el Bombo Raydiel En la segunda posición Pero sería Que estaba pasado De gasolina Cuidado Si le comenzó De esa mala persona Para quitarle peso El Bombo Que le está acercando Raydiel Segunda posición Raydiel Toribio Primero se mantiene Rodi García Tres vueltas Para finalizar El Bombo Quiere ser campeón Y Rodi no quiere El Bombo Quiere ser campeón Y Rodi no quiere Al pasar la meta Doble a motor Restarán dos vueltas Para finalizar Y coronarse campeón Rodi García El tuqui Se está definiendo Todo Se está definiendo Todo Véanlo ahí Véanlo ahí Rodi va a ser campeón Y el subcampeón Para Raydiel Toribio Última vuelta Última vuelta Montó el campeonato Y por qué No se pasó Vuelta para el puntero Rodi García Y el tuqui Viene A recibir La bandera Cuadros Y ser campeón 80 Racing Rodi Y García El tuqui Campeón 80 Racing Subcampeón Raydiel Toribio bastante 학 Alyx Chicas Cál La bandera Guad Morta Un砲 Alcá Cál Aquas Her Guad Meghan D coses Gracias.